Esta es una novena muy milagrosa. Son millones de personas que durante nueve días han hecho esta novena y han alcanzado maravillosos favores. Ahora te motivo hermano, hermana, para que te dispongas a hacer las oraciones para todos los días. Con mucha fe vas a visualizar a Jesús con ese corazón compasivo, con el corazón lleno de amor por cada uno de los que contemplamos la dulzura y las gracias que hay dentro de él. Digamos, oh Jesús, a tu corazón confío tal persona, tal intención. Digue la dolencia que estás pasando. Entrega tu trabajo, negocio, familia. Todas tus intenciones, preséntelas para que a través de estos nueve días consiga toda clase de bendiciones. Ahora vamos a decir a Jesús, Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Novena de la confianza al sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, a tu corazón confío. Dile la persona, la intención, la pena, el negocio, la necesidad que tienes en este momento. Míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón, oh Jesús. Yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de la tierra, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tierra, no nos dejes caer en la tierra, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón manso y humilde de Jesús, haced mi corazón semejante al vuestro. Oh dulce Jesús que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Ayuda mi confianza. Yo confío inmensamente en ti. Y en ti, Señor, espero. No sea yo confundido eternamente. Amén. Gozos. Guárdame en tu corazón para alcanzar la bendición. Cúbreme con tu amor y libérame de toda opresión. Hoy consagro todo mi ser a tu sacratísimo corazón. Quiero volver a nacer. Te entrego mi corazón. En esta necesidad que aflige mi corazón. Yo confío en tu gran amor que me da el valor para salir victorioso y alcanzar mi paz interior. Tu compasión es tan grande que tú acudes al llamado de aquel más necesitado para sacarlo del fango y brindarle todo cuidado sin importar su pasado. Aunque soy un pecador, conozco tu corazón, pues eres solo perdón y te olvidas de mis faltas para brindarme siempre tu amor. Día noveno. Un corazón egoísta vive siempre oprimido, con angustias, tristezas y temores. Un corazón transformado por Cristo refleja fe, esperanza y amor. Dice la palabra, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Mateo 11.29 Te invito ahora a que hagas esta reflexión para el día de hoy. Compara tu corazón con el de Jesús y trata de mejorar en lo que te hace falta para ser como Jesús. Si estás desmoralizado, si te encuentras en algún aprieto o quizás estás abatido por cualquier adversidad, Toma ahora mismo la decisión de abrirle la puerta a Jesucristo para que sea el Señor de tu vida. Y entonces, como dice Isaías 58.8 Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Esa oscuridad que apoca tu felicidad resplandecerá. Así como dice Isaías 58.9 Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré. Aquí estoy. Coración al corazón de Jesús Señor mío, Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día con tu corazón abierto, esperando y amando y acogiendo a cuantos vienen a ti. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho, especialmente por tener esta herida abierta de tu corazón para sanarnos y liberarnos de toda opresión. Oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el verdadero Dios, el Hijo de Dios vivo que vino a este mundo para salvar a los enfermos, a los pecadores, a los tristes, a los débiles, a los que están lejos de ti. En oración, entrega a las personas que considere que necesitan ser liberados, liberadas de toda cadena o atadura que no les permiten tener paz. Todo lo doy, mi existir, mi corazón a ti. Yo me rindo a ti, 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 yo me rindo a ti. El corazón que se abre de amor por nosotros y que nuestra oración es tan confiada, tan amorosa, que tocaremos a ti. Que tocaremos a través de esta oración su precioso corazón para recibir esa lluvia de bendiciones. si quieren colaborar colocando una frasecita en el comentario yo sugiero esta puede ser sagrado corazón de Jesús en vos confío además ojalá nos propongamos a invitar a más personas que hagan esta hermosa novena para que sientan ese cambio totalmente desde lo más profundo de su ser y así encontrarán paz y alegría si tienes alguna petición especial puedes escribirnos al whatsapp más 57 321-972-1833 o al correo fucomin arroba gmail nosotros siempre el ministerio de intercesión todos los días oramos por tus necesidades hay a la izquierda hay una manita para dar un me gusta hasta que quede azulita y suscribirse también invitar a más personas pueden hacerlo de esta manera donde aparece la palabra suscribirse de color rojo oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece la palabrita suscrito eso es todo les motivo para que entren a nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada encontrarán muchos videos de acuerdo a la necesidad del momento y ojalá no pierdan todas las noches entrar para participar a estas oraciones de las buenas noches con jesús y así tener un sueño restaurador para crecer y ver la gloria de dios todos los días también subimos un video que es los evangelios del día a través de la palabra que da vida son miles de personas que escriben contando sus testimonios a través de este video que se sube ahora mis hermanos los dejo con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador tú lo doy mi existir mi corazón a ti me quiero apegar solo a ti vivir por ti ser tuya ser tuya yo me rindo a ti 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 solo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti yo me rindo 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 a ti solo a ti yo me rindo a ti solo a ti solo a ti Por amor, solo a ti Por amor, solo a ti